El retorno de Guardiola al Barcelona ya está preparado tras confirmar Xavi que no. Continuará al frente del FC Barcelona más allá del 30 de junio, el carrusel de posibles candidatos ha comenzado a sonar. Y, entre ellos, está el del actual técnico del Manchester City todos los caminos conducen. A Guardiola. Así lo pienso. Porque el de Sampedor es, como siempre, un visionario. Un adelantado en todo lo que hace y dice. Hace un año justo, Pep pronunciaba estas palabras. Si estoy entrenado aquí, donde sea. Como asistente, y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club. Una frase que seguramente no gustaría a Xavi, que las hizo sin maldad alguna pero con las. Que dejó claro su deseo de retornar al Camp Nou. Fue en la previa de un City Arsenal cuando le preguntaron por si le molestó el su día. Que Arteta decidiera iniciar su propia trayectoria en los banquillos y pusiera rumbo al cuadro londinense. Y como símil puso el ejemplo del Barça con el que ilusionó a todos los culés. Pero su reflexión no se quedó ahí y fue más allá. Yo sé que él ha ido a su club, del que es aficionado, el club que ama. Recuerdo que, cuando él estaba aquí, siempre celebraba muy efusivamente todos los goles. Que marcábamos frente a todos los rivales. Todos excepto uno, el Arsenal. Yo me fijaba que, si marcábamos al Arsenal, él reaccionaba diferente y yo pensaba este. Chico, a este chico le gusta el Arsenal. Es como si yo, que estoy aquí entrenando, o si fuese asistente del entrenador, y un día. El Barcelona me llama, yo iré al Barcelona, es mi club. Obviamente hay temas contractuales, pero la gente tiene que volar allí donde cree que va. Va a ser feliz, no se puede quedar donde no esté a gusto, matizó. Por todos es conocido que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, ya le ofreció volver al banquillo culé cuando estaba en plena campaña a la presidencia del club. Sin embargo, siempre que Laporta se le ha insinuado, Pep lo ha regateado. Pero esta temporada, tras haberlo ganado ya todo con el City, la situación podría ser bien distinta. En la Premier League no está disfrutando tanto como en cursos anteriores y en Liverpool. La amenaza hoy día con su reinado, actualmente el City es segundo a cinco puntos de distancia pero con un partido menos. A día de hoy, solo el apartado económico separan los caminos de Pep y el Barcelona. Porque, una vez anunciado por el propio Xavi que el banquillo azulgrana quedará desierto. A partir del próximo 30 de junio, Guardiola tiene ya toda la autopista para él. Llegaría con la vitola de Salvador, sin presión alguna, porque a peor es difícil ir, y se encontraría con un grupo de candidatos. Que ya este año, se están fobeando de lo lindo. Soportando la presión de un equipo como el Barcelona en pleno declive. Y, por si fuera poco, volvería a estar en casa once años después, tres temporadas en el. Bayern Múnich y ocho en el City. Y respecto a este último factor, no podría comenzar mejor su segunda etapa en el. Banquillo Kuleke anunciando que perdona su caché para volver a levantar al equipo de. Su vida. Porque el Barcelona le necesita y el barcelonismo aún más. Es el momento. Ni Rafa Márquez, ni Thiago Mota ni ningún otro podría levantar un vestuario como el sí. Podría hacerlo con su discurso y con su conocimiento. Porque para hacer que las ideas calen en el jugador, no solo hay que conocerlas y creer en. Ellas, sino también saber transmitirlas. Y en el estilo Barça es quien posee el título de doctor honoris causa. Por último, el colaborador del chiringuito de jugones, defensor de Xavi ya hasta que ha podido, confesaba a modo de exclusiva esta misma semana que, de tener que marcharse el. De terraza, Juan Laporta le había dicho a su entorno que tenía pensado llamar a Pep. Y tras la rueda de prensa de Xavi en el UIS Companys, la mesa está preparada ya, solo. Falta que venga para firmar. A día de hoy, solo el apartado económico separan los caminos de Pep y el Barcelona. Porque, una vez anunciado por el propio Xavi que el banquillo azulgrana quedará desierto. A partir del próximo 30 de junio, Guardiola tiene ya toda la autopista para él. Llegaría con la vitola de Salvador, sin presión alguna, porque a peor es difícil ir, y se encontraría con un grupo de canteranos que ya este año se están fogeando de lo lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!